Hola a todos. Como sabéis, en Wallapop se puede vender de todo, como móviles, muebles, consolas, coches o incluso... Espera, ¿coches? Pues sí, coches. Wallapop ha creado una categoría exclusiva y totalmente adaptada para la compra y venta de coches, convirtiéndose así en un servicio fácil, rápido y cómodo para los usuarios. Siempre te va a mostrar las ofertas que tengas más cerca de ti o te va a conectar con los compradores que haya en tu zona, gracias a su herramienta de geolocalización. De hecho, fíjate, ya cuenta con un catálogo de 800.000 coches y no hablamos de simples utilitarios. Muchos usuarios han decidido usar Wallapop para poner a la venta sus coches clásicos o de lujo. Si eres un apasionado del motor, seguramente te gustará la colección de coches clásicos y modelos de alta gama. Aquí podremos encontrar Jaguar XJS, Alfa Romeo Spyder, Citroën 11, Seat 600 o Mustang GT 390. Si echas un vistazo, te darás cuenta de que la app ha sido adaptada al mercado del motor. Los vendedores, por ejemplo, tendrán que rellenar los datos más relevantes del vehículo, como el kilometraje, el modelo, la marca o el color. La propia aplicación ofrece también sugerencias para terminar de rellenar cada ficha. Pero para saber más sobre este lanzamiento, voy a hablar con Bernardo Reiner, director comercial de Wallapop. Pues es muy fácil. Nosotros lo que te pedimos primero es que qué estás ofreciendo. Wallapop va a identificar que si es un coche, pues te dará los campos del coche. Rellenas versión, modelo y algunos campos más y ya está. Y con esto lo subes a Wallapop. Lo más importante son las fotos. Fotos bien hechas, con muchos detalles sobre las ruedas, la carrocería, el interior. Y esto hará con que el usuario quiera entrar en tu artículo. Cuanto más descripción y más información le des, más probable que él quiera contactarte. Hay muchas ventajas. Para el vendedor, lo primero que es subir un coche es muy fácil y muy sencillo. Y lo segundo es que hay millones de usuarios que conectan a la aplicación cada día. Para el comprador, pues lo primero es que tienes las mayores ofertas de coches de España. Y que tienes la inmediatez del chat. Finalmente, y algo que es de lo más importante, es la geolocalización. Tú buscas un coche siempre que está más cerca de ti y si tienes 20 minutitos puedes siempre ir a verlo. Como ves, tienes todas las facilidades, tanto como comprador como vendedor. Y tú, ¿a qué esperas para probarla?